No quiere soltar, pues no quiere soltar, mira el desgraciado Pero este ámbito es un minuto y nomás se para cruzando donde no debe Ya, va a cubrir Por favor Hola, 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 hola Gamers Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien Pues bueno, vamos a continuar con más de Ya saben, este gran juego de lucha, de la lucha libre, entretenimiento Será el W2K16 ahora con Scorpion Jr. Seguimos con su historia, con su, digamos, con su gran carrera Vamos a continuar, ya nos habíamos quedado acá Después de haber ganado algunas partidas contra el Oxygen Justamente en Xtern Rules, vamos a continuar Diguen, ¿puedes hacer un gameplay del Tenkaichi? No, pero eso es en el Tenkaichi, ¿por qué me lo dejas acá? Ya, este Carlos Jorge, o Gorgi Diguen, ¿qué? Hace un gameplay del camino del W2K16 ¿Quién venía? Puedes coger a John Cena, hacer roles en Roman Reigns, Dean Ambrose y creo que ya Ah, quiero que, ¿qué? Si quiero ver cómo harías para vosotros menos 32 Bueno, luego amigo, habrá que ver eso Ahora, saludos para Carlos Fabián López Dilein, ¿qué? A Beethoven que haga un saludo Tengo otra habilidad más sana por el título con Chacheymus Espero así, pronto, pronto Ya aseguro ya estamos cerca, ya estamos muy cerca No hay problema mejor con el... Con el mejor canal de que no pasa incluyendo Scorpion Jr. ¿Cómo creen que tienen todos sus músculos? Bueno, baja mano cambiada ¡Jajaja! 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 Y dice que se ha aparecido el mejor del mundo También ahora que ya no esté en la W Es Scorpion Jr. Oye, carnal, ¿cómo se llama la canción que se parece Scorpion Jr.? ¿Cuándo haces entrada, por favor? Ah, la canción de 3MB, creo que se llama Busquenla ahí por YouTube Que se yo pongan W3MB Tem... 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 Bueno, y listo Saludos, Psycho Psycho, WTF Nada... ¡Ojo! La Psycho está en todos lados está Saludo para Joaquín Orellana Como siempre, un gran, excelente video Gracias, David Daigorthapio eso es lo que me importa que se entretengan viendo esto que son largos pero ustedes lo van a ver y se va a entretener huevo porque es pura acción casi la mayoría bryan adonai saludos naruto ya se estrenó si ya mismo ya muy poco falta cuando ya no saludos bryan y van saludos el primer comentario saludos a la mirando crack 92 de indios del universo eso no sale en el empleo mejor que el tuyo no sé de qué mientras hablaba el concurso de salidos azul el niño rata que sigue donde vayas así es en mi pan huevo en realidad es fan de escorpio sino que se hace el sonso claudio quispe guacha saludos el más todo que nada como que batón es porciones es gil es malo sigue estando continuamente personales con polvo los puñetes el f5 remate nada después de ser de mierda del carajo alegor que está lejos saludos gracias 73 mil sus bueno vamos avanzando vamos mejorando me encanta esta serie dice tiago felipe castillo costa a mí también me gusta hacer mucho esta serie disfruto mucho pero será mejor que le pongas un poco de color rojo en la máscara para que combine con los pantalones y podría ser amigo lo que pasa que combina más con las coderas y con su cabello lo negro pero podría ser ya saben que el propio varía y sus movimientos así que no se preocupen hoy en el cambio de entrada porque no es tan buena como en las anteriores no les gusta porque a mí me parecen buenas ya luego cambiaremos a otros perdí mil p de pajera vinter de un buen ratón es la pepa que era ese movimiento personal de ahí viene dos siglos que quiere su que quiere su revancha usa la ocasión de hecho otra vez por favor bueno no sé si repetirla estaba asociada saludos roberto hernández ya le dije la canción es de 3 mb amigos fernando leandro sanzas núñez a los días saludos felipe pinto o bien te ves el botón de plata ojalá pronto lo tenga los amigos felipe pinto como digo dije cuando te van a subir un vídeo salón de equipo pero dependiendo de la durabilidad por ejemplo estos de w2k 16 5 horas o más no sé dependiendo de la durabilidad porque mientras más dura un vídeo mientras también además de playstation 4 eso lo hace más pesado dependiendo porque como no tengo internet muy rápido lastimosamente así pasa toma y hay una pregunta recuerdas algunos dibujos de tu infancia saludable pero por supuesto sea de mi infancia además de dragon ball estaba sensei ya es súper campeones con oliver es ese sí también estaba activo de blake y yo yo no lo vi recién estaba viendo ese poco es que samurái x a ver qué más estaba en esta época miren esto había unos unos que no me acuerdo sus nombres ahorita bueno también veía los clásicos del lunes de voz bono y todos esos huevadas y también veía candy y sailor mom para que vean aunque digan que era para chiquillas pero me gustaba en serio siempre lo veía ahí pues porque lo daban antes de dragon ball z y una tía me hacía ver ese huevo pero era genial era genial era chévere en esas épocas los 90 carajo ahora bueno ahora veo naruto por ahí también un poco de blitz pero más que todo veo naruto me gusta naruto la gente dice que naruto es menos que dragon ball z pero no yo creo que las dos son buenas series hay que aprovecharlas hay que disfrutar las dos no hay que ser tan fanboy yo la verdad me gustan ambas series y la respeto a las dos cada una tiene lo suyo a ver venga para acá pero me gustan mucho las clásicas obviamente mira ya ves de rendición mira el puto mira cómo se corre ambas series tienen lo suyo venga para cada perra ay me cago ya no tengo esquivar malditos suertudos saludos también para venidos de los indios para un torneo de dragón de la gombo z de gudukete y koichi latino pronto lo que pasa es que ahora voy a tener una pequeña maratón de repente de naruto así como hubo de sensei ya o de naruto chipudeng ultimate ninja store 2 3 o 1 así que pues por eso en principio la canción de rusia parece que dice rosas de la masca jajaja es taylor a esa es la canción de la que tuve escorpión es el marido de dar game berkiler más de chowin sí sí porque existe escorpión se ha quedado porque su padre era más buena gente que él y escorpión es un poco más rebelde que él me parece que se ha querido más rebelde no es que sea malo sino que es un tipo de que como le digo orgulloso como vegeta digamos el carruselito entonces como que no le gusta la ayuda de los demás quieres ser el mejor simplemente está mejor la pintura saluda me saludo rey tampoco el indieta con la protección a la espina para que amigos fernando leandro sin ponerse de rey ya tengo la p pero no tengo no tengo energía si tenía energía huevón que pasó la otra llave de rendición no me voy a dejar beach porque no me dejas sabes que te voy a ganar huevón ve ahí está saludo alejandro castellanos ya lo he subido tengo un montón de partes de escorpión de escorpión digo de arroz grabado lo que pasa que evitar las en la huevada pero ya las estoy a él y que algunas a otra bella de rendición no 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 me voy a rendir estás tú loco y leo suéltame suéltame a ver ahí está dale ahí va escorpión de esta el helicóptero que se marea muy bien muy bien ya tengo la ruleta parece 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 venga para acá no le vas a hacer la dormilona a dormir aunque no creo que duerma todavía fuente una dos no sabía el niño rata al final te terminara mando escorpio es porque así el mata de la rata está muy bien ahí está ahí está me lo bebe ahí está con los bracitos hasta que los alza de no no rata de miércoles está instalado al del campeón de estado bueno que tiene el título del campeón de eeuu está sentadito siempre no sé por qué siempre está sentadito ahí está el rato de miércoles pueden verlo ahí pero siempre está ahí en primera fila le gusta ver ganar escorpio sino que se hace el huevo vamos a la tercera cuerda digan es un empleo de clas las clebania aria of solo o un clásico juegazo este sí es algo que bueno a veces no tengo tiempo de hacer tantas tantas este series un cuidado odian mucho los ratas porque a los niños ratos porque porque me parece que son estúpidos que son o sea a mí la verdad me aburren son idiotas sobre la mayoría de los signos o si no me burlo de ellos porque en realidad me dan pena me parece que son personas son niños con muy poco cerebro muy tontos muy tontos la verdad por eso es fácil burlarse de ellos porque son estúpidos igual la verdad es que esto lastimosamente dragon ball z atrae mucho a los niños ratas es como como su queso y bueno eso es lo único malo de dragon ball ay no la justa por extraerme saludo saludo mata 692 ay no cuidado puta madre me cago ay no el zig zag cuidado hay que concentrarse aquí puto zig zag párate escorpio apura apura eso jala mientras que se recupera un poco ahí está carajo ahí está eso no es suficiente para ganarme saludo digar gamer a ver escorpio tiene la energía otra vez viene ahí el helicóptero parea parea toma el cansancio de escorpio huevón párate si le hago esta ya podría acabarse veremos venga para acá Brasil la rodilla la ruleta de la fortuna toma eso está cansado escorpio cuenta cuenta huevón está rápido cóbrelo cuente va una dos tres Wings victoria últimamente parece que escorpio jr anda drogado asustan los niños con su maquillaje y le quieren pegar a los comentaristas jajaja no un gran tese de que le hago peor saludos a los arcos y así máquina saludos cristian leoneli esta mitad de presión poco raro se veía escorpio que la máscara de sting se veía un poco raro se veía medio endemoniado no sé si cosas así pero bueno también su lugar ahora espero que les haya gustado hasta arriba con web barry y otros otros de arriba la posición para subir la tabla enfrentar a ronald mcdonald jajaja que es chavos que mierda ronald mcdonald mcdonald sí está bien pero a veces muchas veces ellos muchas veces ellos me gustan poco a poco se hacen las rivalidades a ver listo scotton will ahí está la ruleta dice ponle remate patada del cráneo de randy orto podría ser amigo está bien que le hagas sus sugerencias para la próxima a saludos amigos jesús alberto martínez master show y 2000 el alzado gordo es un ejemplo de san andrés te recomiendo con la forma de que narras quedaré bien sí sí he tenido he pensado mucho en hacer un gameplay de gta san andrés te refieres pronto pronto lo que pasa es que tengo que salir de algunas series para así poder tener tiempo de hacerlas no se preocupen que eso está en mi mente hace mucho ya van a super salenario hola saluda mejor que no es un genio como nadie lo puede tener como crees que debería haber venido con su marido tal le apretó que tuvieron un hito se casaron en nueva york gracias por ser un fan gracias por su visión no me jodan gracias por ser un fan mío también puede decir el verdadero súper saludo que no tengo un gran respeto señor barda en serio soy muy fanboy de usted ya sabe y así me gusta de verdad es un genio usted lo sabe y que aquí ahora grabamos gameplay no sé mayormente de noche o de madrugada cambie la canción bueno después después amigo la vida esta niña que miras a 360 p de calidad a eso pasa cuando recién se sube demora un poco salir la calidad que bueno que le cambiaste la mascarita escorpión parecía otra vez además de escorpión está ganando más seguido buen vídeo espero que el chocard está en tu segundo canal sí sí lo tengo lo tengo en mente sino que un naruto dragón bolsetta que doble hay juegos que dejado como el cómo se llama el beyond to soul lo dejado ahí sin poder terminarlo y tantos juegos y viene el fandango otra vez tantos juegos que no ha podido terminar y no es porque no quiera sino por falta de tiempo eso es lo que pasa gamer la verdad mantener un canal no es fácil mantener dos es más complicado encima pero lo voy a intentar es saludos de luis y de buen vídeo de game siempre me te tengo cumpliendo todo que empezó a hablar de w16 por un totalmente habrá un torneo de w16 ya había hecho uno de w15 hace tiempo así que también habrá de este saludo sería friki saludo a mi favor nunca me ha saludado de mi youtube favorito un saludo el eduardo aliaga gracias gracias por el apoyo amigo gracias la verdad a mí me gusta mucho ver su salud la gente que te apoyó huevos la gente que por ahí te pone un saludito o algo más no la verdad eso es eso que la gente que dio tuve eso le como te digo los incentiva mucho incentiva mucho a seguir haciendo otras cosas saludos nicolás a oma un saludo gracias más de planche se veía más chido con pelo es verdad más que el show y la gente cree de la cara de scorpion san tirón 761 de repente algún día es porque se quita la pintura y muestra su cara ante toda la gente para que lo conozca por qué no por qué no el golpe yo no rastrosamente se retiró un poco rápido pero bueno este fue más corta la carrera de scorpion juniors del sport pedido del padre la de la estación un poco más larguita está entretenida a ver qué sigue ahora ahí viene la fandango la bailarina de ballet mira mira como más tráculito dice que para dar gay ver que le de su culo bueno vamos a ganarle a esta línea rata ahora de polo blanco escorpión versus la activa de polo blanco escorpión versus la de polo blanco escorpión versus la de polo blanco escorpión permiso 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 ah qué pasa qué qué quieres qué quieres qué quieres ah suelta suelta qué es la tuya mi otro huevón para hacer señales obscenas suelta suelta ven para acá está bien faltando otra más a ver yo soy más rápido que tú ven para acá ole muy bien otra más hey mire árbitro mire mire está agarrando la cara hey hey suelta basura qué qué hey suelta suelta más que este fandango y mierda aritro mire está que me mira como puta pero que me suelte no entiendes tú no entiendes jajaja permiso permiso ahí viene el momento lo está todo el mundo menos a ti fandango pero que se cree este tipo falta de respeto ahí vamos todo lo que sube tiene que bajar esa es la ley de la gravedad a ver a ver ven para acá un tenete uuuh ven los zapatitos de scorpion son como los de michael para que vean a ver no ahí va toma muy bien a ver fandango qué vas a hacer eh no qué vas a hacer fandango correrte uuuh ven para acá no pasa nada contigo eres una basura ven para acá toma te voy a enseñar un poco de modales fandango no 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 eso así te gusta vamos a dar por el 50% pero el scorpio se ha vuelto tan poderoso ahora que en poco tiempo le baja la vida a todos toma planchita eba qué pasa fandango no tienes todavía el talento para ganarle a Scorpio a ver si acabamos rápido con este sonso ven para acá eeey puta madre me demore mucho uuuh qué hace este bailarín no sé cómo un bailarín puede ser también luchador eh nada nada tranquilo 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 Scorpio no cuanta güey 71% todavía te falta esto es todo fandango uuuh eeey eeey puta madre uuuh qué me quiere ganar con eso no más está lejos todavía na 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 tengo que que esquivar alguna no vamo 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 párate párate eso es porrío vamos uuuh qué pasa qué pasa eso todo no ya casi el 91 eh uuuh cuidado llave de rendición no 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 solito fandango deja 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 ahí ahí te gano te gano te gano te gano vamos Scorpion ahí está ya tengo la peli pajero eh con esa te vas a joder fandango toma suelta no quiere soltar pues no quiere soltar mira el desgraciado eeey uuuh trae sabe traes un minuto y nomás se para cruzando donde no debe ya va a cubrir por favor eeey no pasa nada no pasa nada eeey venga para acá venga para acá abajo maldición está muy cansado Scorpion no me importa él todavía ahí está el cansancio porque le llevamos ventaja a fandango ah Scorpion tiene que ser más rápido vale confiarse otra vez cubre el fondo que no no me vas a ganar con eso ah se me fue de frente del remate no yo quería tirar el movimiento personal mal we're looking at complete domination tranquilo Scorpion tu puedes todavía que pasa fandango ya basta basta ya puta madre me está corriendo porque tiene más esquivar que yo ahí está esa ahora ya estamos empates puta máquina no le logré tirar el puñetito este miserable me está queriendo igualar no ahí está bien Scorpion fija rápido no 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 wow está tranquilo está tranquilo cuidado Cuidado Guarda, guarda Oh, la espalda Ahora sí, venga para acá Fuera Ahora sí, descansar un poco para mandarle el remate A ver, párate, miserable Párate, dale, dale Venga para acá, a ver La dormilona A dormir Listo Ya te lo merecías hace rato Este bailarín Aunque todavía no lo voy a ganar con esto Todavía quiere seguir peleándome, lo sabía ¡Esa! Está cansado Está cansado, está cansado En cansar un poquito Y ahí voy Déjame a mi trozo, ojo, deja que yo sé lo que hago ¡Listos! ¡Va, la movimiento! ¡Oh, no! Se rompió todo, Scorpio ¡Ah, me cagó! ¡Nada, nada! ¡No vas a ganar! Mira No es suficiente, pandango Scorpio que está tratando de lucharla Ven para acá ¡Oh, sí! Está que le cuesta un poco más de lo que se supone No hay igual Se sigue levantando, Scorpio Jr No hay que darle con todo Te gasta suestimarlo ¡Gástalo, gástalo! ¡Oh, no! ¡Pare, separe, separe, sepich! ¡Esa! ¡Ahora sí! ¡Ay, no tengo la energía! ¡Puta mal! No tengo la energía para hacer el movimiento personal ¡Está buena esa pita de las cinco estrellas! Hay que descansar, hay que descansar Hay que descansar, porque si no no voy a poder hacer ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Pena, para acá! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! Tienes que subirte como se debe Hay que mejor ya Sí, sí, sí Hay que cagarlo Para que esté bien jodido Porque no se escribe ¡Ay, no! ¡Esto es Fandango! ¡Esto es Fandango, eh! ¡Estás que la hace bien larga! ¡Qué va a hacer! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Con el culo se tiene el diva! ¡Oh! ¡Culón de mierda! ¡No importa, vamos! ¡Tú! ¡Ahí está Scorpion, carajo! ¿Qué pasa Fandango? ¿Eso es todo? No hemos terminado todavía ¡Ven para acá! ¡Débete! A ver ¡Viene! ¡Párate! Si le doy ya puede acabarse ¡Venga para acá ahora sí! ¡A girar! ¡Y la ruleta! ¡Esa! ¡Woo! ¡Con todo! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Listo! ¡Cuente, señor árbitro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Victoria! ¡Listo! ¡Mierda! ¡Me costó más de lo que pensaba, eh! ¡Este Fandango la hizo complicada! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la victoria! Un poco sufrir al final Porque el desgraciado ese no quería dejarse vencer ¡Mira ahí está! ¡Scorpion es el ganador! ¡Y el que he hecho! ¡Te jodiste Fandango! No, igual hizo una buena pelea, eh Hizo una buena pelea No hay que negarlo para nada Hizo una gran pelea Pensé que ya le iba a ganar hace rato Sino que en lo último me comenzó a A esquivar Y eso lo hizo complicado Pero muy bien, muy bien Scorpion Y ahora ya no es el Scorpion antes que perdí A veces me ganarán, pero Ya es más complicado que se que ocurra eso Más que todo porque sus habilidades ya son Mucho más altas Desde cuando comencé, estaba hasta las huevas Pero bueno A otra semana más Otra vez el sonso de Chuck Swagger Pero bueno Bueno gamers, seguiremos con más de BW2K16 Esta partidita la vamos a hacer un poco Corta Porque ya bueno Les explicaré luego por qué Pero seguiremos con más batallas Y la próxima parte sí será más larga Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Y también joderemos a Chaymus Para ver si nos da El título De que ya queremos Obviamente pelear por el título Intercontinental Nos vemos hasta la próxima conmigo Gracias Totales Chau chau Un abrazo